Guardiola regresa al trabajo con su filosofía de siempre A pesar que somos pequeñitos para volver a ser grandes Y con ese mismo objetivo, el Madrid ha fichado a Mourinho Uno de los mejores entrenados del mundo, si no el mejor, y que venga a Liga Española es muy bueno ¿Su carácter? Bueno, cada uno es como es, a ceros no les podemos ganar, pues les intentaremos ganar en eso, en entusiasmo Para ello le gustaría contar con sex, pero asume que está complicado El presidente dijo el otro día que estaba muy difícil, que estaba casi cerrado El míster azulgrana también aprovechó para aclarar el asunto de su polémica renovación Que él quería muchos más años, él me ha hablado de la estabilidad, yo digo que la estabilidad jamás la da un entrenador Los tres partidos malos la estabilidad se va al carajo y viene otro entrenador Los aficionados blaugranas no piensan en ello, sino en volver a ser el mejor equipo del mundo